El rostro, la cara. El huajhu. El pelo, el cabello. El sharu. El frente. El jabinu. Los tiempos. El sudgu. Las cejas. El hajibaini. Las pestañas. El rumushu. Los ojos. El ayun. La nariz. El anfu. Las orejas. El ozunayni. Las mejillas. El chadayni. La boca. El fom. Los labios. Shafatayni. La lengua. El lisan. Los dientes. El asmán. El mentón. El dhaqan. El dhaqan. El dhaqan.